La libertad de expresión tiene sus pros y sus contras, ya que esta libertad muchos la utilizan para desinformar a costa de alcanzar alguna meta. Yo soy de los que piensa que un youtuber no puede ser todólogo, es decir, no todos podemos hablar de lo que sea por tal de rascar algunas visitas, ganar más suscriptores o conseguir más ingresos. Con esto no me refiero a un youtuber sino a un tipo de youtuber que pone por delante sus intereses sin importarles que les están mintiendo a sus audiencias, sabiendo que son ellos los que los han llevado hasta donde están ahora. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No solo he visto sino he escuchado a creadores de contenido decir que se van a dedicar a hacer análisis de videojuegos aunque no los jueguen, o sea, échate ese trompo a la uña. Y dicen que esto lo hacen porque se tiene que salir adelante de una manera u otra. A ver, no, 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 no te equivoques. Una cosa es salir adelante con valores y la otra es salir adelante de una manera rastrera. Estoy de acuerdo con el desconocido. Creo que no hay cosa más sinvergüenza que esto, porque un análisis no deja de ser una opinión personal de algo que has vivido y sentido, por lo que no tendría sentido alguno que una persona hiciera un análisis de un juego o una consola que realmente no tiene. La verdad, las cosas como son. Me encantaría que todo aquel que suba contenido de juegos tuviera todas las consolas y así poder traer el máximo contenido posible a su canal, pero a veces no puede ser así, y no por ello tienes que mentirle a las personas que te miran, ¿verdad? No me parece que este chico sea muy listo. Muchas personas que escuchan una opinión o un análisis en YouTube, muchas veces lo hacen para valorar si vale la pena o no comprar dicho juego, por lo que sería muy irresponsable de ese creador de contenido hablar de algo que desconoce y no ha jugado, porque eso podría llevar a ser una mala compra a una persona que confió ciegamente en su palabra, o quizá alejarlo de un juego que quizás sí le podría gustar. He escuchado a creadores decir que nunca tuvieron una Nintendo 3DS ni una Nintendo Switch, y están hablando de Zelda, hablando de Pokémon, hablando de Mario y otros títulos que han salido en estas consolas, por lo que se me hace algo muy irresponsable de su parte que alguien esté hablando de algo que no conoce, porque están engañando a quien puede ver ese contenido. Quizá a mí no me afecta en nada que alguien desinforme, pero una vez fui niño, y confié en muchas personas que quizá pudieron estarme mintiendo, por lo que ahora tengo la posibilidad de abrir algunos ojos y advertir que tengan más cuidado en quien confiar. Este muchacho me llena de orgullo. Una buena forma de confiar en la opinión de un creador de contenido que sube videojuegos, es mirar gameplays o directos que hacen ellos, ahí te darás cuenta que consolas tienen y que es lo que juegan, porque si en un video te están hablando del último gran exclusivo de la Playstation 5 o Nintendo Switch, y luego vas a su directo y están jugando Pac-Man, pues ahí sí dirás, a ver, no puedo confiar en alguien que solo está hablando por hablar, porque no ha tocado el último gran exclusivo de Playstation 5 o Nintendo Switch ni con un palo. ¡Eso es verdad! Y repito, me encantaría que todos tuvieran todas las consolas y juegos, pero que no tengas esas consolas o juegos, eso no te da derecho a desinformar, hay tantas formas de hacer contenido que me parece patético que usen las mentiras para intentar seguir vigentes en internet. Espero hayan entendido lo que quiero dar a entender con este video, mi intención es hacer una invitación a esos creadores de contenido a que se dediquen a hacer cosas lógicas, que si no han probado algo, no hablen de ello solo para tratar de conseguir visitas, ya que eso podría llevar a ser una mala compra a alguna persona. O dime tú, ¿qué es más real? ¿Explicar tu experiencia al visitar Disney? ¿O contar la experiencia que te contaron varios amigos? No tiene lógica, ¿no? O ahora imagínate que yo quiera contarte la experiencia de aventarte en un paracaídas, cuando en mi vida lo he hecho ni lo haría, por favor. Con esto no quiero decir que nadie se puede equivocar, claro que no, todos podemos cometer errores y equivocarnos, pero una cosa es cometer un error y otra es saber desde el segundo uno que estás mintiendo. Por ejemplo, yo podría equivocarme diciendo que tal vez el nuevo God of War va a salir en el año 2022, y al final termine saliendo quizá en el año 2023, pero lo que sí no haría es mentir desde el día uno, hablando por ejemplo del último gran exclusivo de las PlayStation VR, ¿y sabes por qué? Porque no las tengo, y no tendría sentido alguno que ande mirando opiniones de otros canales para agarrar información de todos ellos, fusionarlas y hablar de algo que ni me consta. Yo con mucho esfuerzo y deuda sobre todo, tengo mi Nintendo Switch, mi Series S y mi PlayStation 5, pero esto no me da derecho de hablar de todo lo que salga para estas consolas, porque es imposible para mí comprar todos los juegos que salgan ahí, por lo que me limito a hablar de lo que conozco y de lo que juego nada más, más no podría hablar de algo que nunca jugué y nunca tuve. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así que si no tuviste 3DS, evita hablar mal de Pokémon, Zelda o lo que sea, si no tienes una Nintendo Switch, evita hablar maravillas de Breath of the Wild que no lo has jugado, que vaya que es una maravilla, pero no lo has probado, cuando salga el nuevo Ratchet & Clank, habla si lo juegas, pero si no, mejor habla de algo que conozcas o domines, no lo digo en mal plan, lo digo por el bien de esas personas que confían a ciegas, en algunas personas que para ellos su público, solo significa un signo de pesos. Así que gente, ya lo saben, mucho ojo con lo que ven por internet, ¿qué piensas sobre esta gente que habla de algo que no ha jugado? ¿lo ves bien? ¿te da igual? Los voy a leer en la caja de comentarios, si no les ha gustado. Un saludo, y hasta la próxima. Se acabó. ¡Gracias!